Las instalaciones donde se realizan las clases de Zumba son unas aulas en el edificio del Trinquete que tienen el suelo de madera y tienen espejos para que todo el mundo pueda seguir al monitor sin ningún tipo de problema. El sonido es muy bueno y la verdad que eso hace que disfrutemos muchísimo de la clase. Zumba, activitatea, ordu tegui oso zabalada, oso zabalada uka, eta horregatik aukeratu desa que la clase bat nire ordu tegui arien aria bera. La masterclass se va a realizar en el polideportivo. Hemos preparado un escenario para que toda la gente pueda vernos y seguirnos sin ningún tipo de dificultad. Siempre me ha gustado hacer deporte, he hecho bastante deporte, y encontraron en el Zumba algo que puedo unir, que es que me gusta bailar y una actividad cardio importante. Las ventajas de practicar Zumba es que es una actividad cardio que es sencilla, estás una hora moviéndote al ritmo que tú quieras, como tú quieras, y muy divertida. Yo creo que son los ingredientes que dan el Zumba. En la Fundación Estadio, en las monitoras, buscamos lo mejor para el alumno. Por eso en las clases que impartimos buscamos variedad en la música. Así el alumno puede disfrutar semana tras semana de canciones nuevas, coreografías, y así no se hace el ejercicio, una monotonía, en la cual luego hace que la gente deje de venir. En la Fundación Estadio, estas masterclass se irán programando trimestralmente, como la que vamos a realizar hoy, avisando a la gente posteriormente por las redes sociales, e intentando preparar también nuevas coreografías y nuevos bailes. Así la gente tiene un atractivo más para venir. Para mí, la práctica deportiva, la verdad que aporta muchísimo, tanto físicamente como emocionalmente. Hoy en día vivimos muy estresados y el deporte nos ayuda a evadirnos un poco de eso, del estrés que se vive en la sociedad, y luego a mejorar nuestra salud y nuestro estado físico. ¡Gracias! ¡Gracias!